Hola, yo soy Sofía. Las fichas son una propuesta para que logren la ascensión. La ascensión es un proceso natural. Compréndelo. Aquí la repetiremos tres veces. Gracias Padre, porque todos somos poseedores de las cualidades suficientes como para lograr la ascensión. Los maestros ascendidos nos están dando las indicaciones de cómo lograrlo. Sabemos que lo lograremos. Gracias Padre, porque todos los seres del planeta ya conocen sobre los seres del cosmos y sobre los maestros ascendidos. Gracias Padre, porque todos estamos felices esperando que nuestros hermanos del cosmos lleguen a la tierra a ayudar a corregir este caos que entre todos hemos formado. Todo por nuestros pensamientos. Escucharemos los nuevos rollos que Jesús prometió. Y aquí están. Sabemos que son dictados recibidos por los maestros ascendidos. Y sabemos que sanaremos nuestros pensamientos inútiles, errados, etc. Pedido. Nos uniremos a pedir por la alianza entre los planetas. Podemos decir, Padre, pido para que los habitantes de los habitantes de la tierra conozcan que la tierra está unida a la alianza entre planetas. Hermanos, en la infinitud donde nos encontramos, mejor dicho, en este vasto océano de la vida, la tierra, todo ser humano, todo animal, toda flor, tiene importancia. Y está existiendo porque tiene una razón. Por la que está existiendo. Porque tiene un propósito. Por eso existe. Hermanos, entiendan. Hay cambios de toda índole. Escuchen para que entiendan. Que los cambios se hacen poco a poco. Son innumerables las experiencias que han vivido. Y créanme, todas son experiencias que los fortalecen. Porque desarrollaron la paciencia, el amor, la bondad, la felicidad por todo, la ecuanimidad, etc. El Padre ha dejado dentro de tu ser el alma. En ella está la razón de ser de tu existir. Ella, tu alma, reinará en tu ser. Y tu yo ego se unirá a ella. Para que logres hacer tus avances. En tu cuerpo y en tu mente. Para sanar mente-cuerpo. Es de esta forma que sucederá la nueva humanidad. De todos ustedes, los seres de la tierra. Sabemos que todo lo que necesitamos lo tendremos. Somos uno con el todo. No hay separación. El que se sienta separado es porque su mente tiene grabaciones. Que no los deja ver la verdad. Que está escondida tras el velo de la ilusión. Escucha y despertarás. Querido hermano, la ascensión es un proceso natural. ¿Qué sucede a todo ser vivo en este tiempo? Si estás vivo, la ascensión sucederá. Por tal razón, estar vivo en estos momentos es signo de que estás listo para que suceda la ascensión. Gracias Padre, porque todos somos poseedores de las cualidades suficientes como para lograr la ascensión. Los maestros ascendidos nos están dando las indicaciones de cómo lograrlo. Sabemos que lo lograremos. Gracias Padre, porque todos los seres del planeta ya conocen sobre los seres del cosmos y sobre los maestros ascendidos. Gracias Padre, porque todos estamos felices esperando que nuestros hermanos del cosmos lleguen a la tierra a ayudar a corregir este caos que entre todos hemos formado. Todo por nuestros pensamientos. Escucharemos los nuevos rollos que Jesús prometió. Y aquí están. Sabemos que son dictados recibidos por los maestros ascendidos. Y sabemos que sanaremos nuestros pensamientos inútiles, errados, etc. Pedido. Nos uniremos a pedir por la alianza entre los planetas. Podemos decir, Padre, pido para que los habitantes de la tierra conozcan que la tierra está unida a la alianza entre planetas. Hermanos, en la infinitud donde nos encontramos, mejor dicho, en este vasto océano de la vida, la tierra, todo ser humano, todo animal, toda flor, tiene importancia. Y está existiendo porque tiene una razón, por la que está existiendo, porque tiene un propósito, por eso existe. Hermanos, entiendan, hay cambios de toda índole. Escuchen para que entiendan que los cambios se hacen poco a poco. Son innumerables las experiencias que han vivido, y créanme, todas son experiencias que los fortalecen. Porque desarrollaron la paciencia, el amor, la bondad, la felicidad por todo, la ecuanimidad, etc. El Padre ha dejado dentro de tu ser, el alma. En ella está la razón de ser de tu existir. Ella, tu alma, reinará en tu ser. Y tu yo ego se unirá a ella, para que logres hacer tus avances, en tu cuerpo y en tu mente, para sanar mente-cuerpo. Es de esta forma que sucederá la nueva humanidad, de todos ustedes, los seres de la tierra. Sabemos que todo lo que necesitamos lo tendremos. Somos uno con el todo. No hay separación. El que se sienta separado es porque su mente tiene grabaciones, que no nos deja ver la verdad, que está escondida tras el velo de la ilusión. Escucha y despertarás. Querido hermano, la ascensión es un proceso natural, que sucede a todo ser vivo en este tiempo. Si estás vivo, la ascensión sucederá. Por tal razón, estar vivo en estos momentos, es signo de que estás listo para que suceda la ascensión. Gracias Padre, porque todos somos poseedores de las cualidades suficientes como para lograr la ascensión. Los maestros ascendidos nos están dando las indicaciones de cómo lograrlo. Sabemos que lo lograremos. Gracias Padre, porque todos los seres del planeta ya conocen sobre los seres del cosmos y sobre los maestros ascendidos. Gracias Padre, porque todos estamos felices esperando que nuestros hermanos del cosmos lleguen a la tierra a ayudar a corregir este caos que entre todos hemos formado. Padre, todo por nuestros pensamientos. Escucharemos los nuevos rollos que Jesús prometió, y aquí están. Sabemos que son dictados recibidos por los maestros ascendidos, y sabemos que sanaremos nuestros pensamientos inútiles, errados, etc. Pedido, nos uniremos a pedir, por la alianza entre los planetas. Podemos decir, Padre, pido, para que los habitantes de la tierra conozcan que la tierra está unida a la alianza entre planetas. Hermanos, en la infinitud donde nos encontramos, mejor dicho, en este vasto océano de la vida, la tierra, todo ser humano, todo animal, toda flor, tiene importancia, y está existiendo porque tiene una razón, por la que está existiendo, porque tiene un propósito, por eso existe. Hermanos, entiendan, hay cambios de toda índole. Escuchen para que entiendan, que los cambios se hacen poco a poco. Son innumerables las experiencias que han vivido, y créanme, todas son experiencias que los fortalecen. Porque desarrollaron la paciencia, el amor, la bondad, la felicidad por todo, la ecuanimidad, etc. El Padre ha dejado, dentro de tu ser, el alma. En ella, está la razón de ser, de tu existir. Ella, tu alma, reinará en tu ser. Y tu yo ego, se unirá a ella, para que logres hacer tus avances, en tu cuerpo y en tu mente, para sanar mente-cuerpo. Es de esta forma, que sucederá la nueva humanidad, de todos ustedes, los seres de la tierra. Sabemos que todo, lo que necesitamos, lo tendremos. Somos uno con el todo. No hay separación. El que se sienta separado, es porque su mente, tiene grabaciones. Querido hermano, la ascensión es un proceso natural, que sucede a todo ser vivo en este tiempo. Si estás vivo, la ascensión sucederá. Por tal razón, estar vivo en estos momentos, es signo de que estás listo para que suceda la ascensión.